Cuando queréis one shotear y aquí por ejemplo se va a notar porque el amigo este va a morir de gratis, si no me equivoco, ahí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo en el vídeo de hoy chicos y estamos aquí con Varus. Lo vamos a jugar full AP intentando aquí one shotear con una sola flechita a ver si lo podemos conseguir. Lo malo es que estamos en contra de un Jace que nos va a dar bastante gana, así que ya veremos qué tal va a ir esto. Creo que los primeros tres niveles deberíamos de jugar un poco más atrás, creo yo. Pensad que, bueno, llevamos una buena runa aquí para meterle una buena mandanga, ¿no? Pero necesitamos también la pasiva de la W, así que hasta que no tengamos la pasiva, a pesar de que llevamos aquí lluvia de cuchillas, creo que no renta demasiado en este sentido, ¿no? Pero bueno, no quiero perder demasiado farmeo tampoco, pero buena crack, ok. A ver si con los minions aquí le puedo ganar, yo creo que sí, ¿eh? Sí, ha sido un buen tradeo la verdad, bastante bueno tradeito la verdad. Y eso que, ya os digo, no tenemos el nivel 2 y luego ya con el nivel 3, teniendo aquí la Q y la W sobre todo, va a rentar bastante, ¿no? Así que bueno, tenemos ya por fin la W. Creo que si me salta ahora lo va a perder, ¿eh? Te lo digo en serio. Incluso dándome con la Q, o sea que si quieres saltarme el amigo, perfecto, muy buena. Pero que sepas que esto va a ir calentito, ¿eh? Ahí estamos, bien, me gusta. Incluso ya luego cuando pillemos aquí el nivel 3, que estamos aquí pusheando a saco, ¿vale? Voy a intentar flashearle y matarle con la W. A ver si lo logramos o no. A ver crack, ¿te comes esto? Perfecto. Muy buena crack, perfecto, muy bien. Qué grande eres. Qué grandioso que eres tú. Ni siquiera hemos gastado aquí el summoner, la barrera me refiero. Así que vamos a intentar pushear esto lo más rápido que podamos. Me sorprendería aquí que viniese el cartus tan rápido, ¿no? Pero bueno. Va con extenuar, ¿eh? Cuidado. El 1 contra 1 contra cartus va a ser muy complicado ganarlo una vez tenga ya algún objeto que otro, ¿no? Porque con extenuar te quedas quieto, sinceramente, entre la E y tal. Pero bueno, vamos a buscar aquí nosotros el... A ver dónde está el Dienten Ashor. ¿Y va a llevar esto? Creo que sí, ¿no? Sí, vamos a llevarnos esto. A pesar de que estamos buscando aquí un poquito más de AP, creo que el arco curvo nos va a dar bastante para meter autoataques. Y al final somos una de Carly, así que pensad que vamos con la espada de Doran. Así nos vamos a curar un pelín más rápido, ¿no? Y vamos a aplicar más daño físico. Luego ya buscaremos aquí el AP. Bueno, Dienten Ashor considero que con el Varus AP es... Y... no sé, una forma como muy... muy safe, te diría yo. Podrías empezar directamente por el Creagrietas, ¿vale? Pero creo que lo que te ofrece aquí el Dienten Ashor ya no es solamente el tema de la velocidad de ataque y tal, sino también la velocidad de habilidades. Eso quiere decir que si te lo haces de primera compra, tendrás mucho antes las habilidades. Y incluso podrás experimentar más rápidamente la Ultimate. Que básicamente la Ulti es poner tres marcas de la pasiva con Varus. Y... y puedes onshatearlo incluso mucho... mucho antes, ¿no? Así que bueno, ya veremos cómo... cómo lo vamos a plantear. Pero espero hacerlo incluso antes de... o sea, acabar el ítem, el Dienten Ashor, antes de las botas. O sea, es la idea que tenemos aquí nosotros, pero... Veremos si nos hace falta o no, ¿no? Espero que... bueno, serían las botas de hechicero. Que por cierto, el Jace acaba de baquear, no entiendo yo. Como... un poco raro, ¿eh? Que se haya ido a baquear aquí. A ver, hombre, ven para acá. Bien, te cortamos aquí el... el primer golpe. Parece que voy muy lento a pesar de que me he comprado un arco curvo, tú. Es increíble. Imaginaros aquí jugar un Varus a PES sin... sin la velocidad de esta... extra que te da el... el Dienten Ashor. Me parece increíble, la verdad. Toma, crack. ¿Te comes eso? Perfecto. Muy buena. Y si esto te lo vas a comer encima... Perfecto. Mira, vida afuera. Acabas de venir de línea, crack. O sea, de casita me refiero. Ven acá. Ven para acá, hombre. Ahí estamos. Muy buena. Qué grande que eres. Eres muy grande, que lo sepas. Aquí... Uf. Como me dite tú. Encima, la... La E, chicos, tiene corta curas. O sea que... Si le aplicamos la E, se va a curar un pelín menos con... Con las potis. Así que, bueno. Vamos a intentar aquí pushar esto rápidamente que podamos. Creo que hay buena mandanga abajo, eh. Hay bastante buena mandanga abajo, pero... Creo que... Se ha pasado de listo aquí el cartos. Así que, bueno. A lo mejor podríamos pegar aquí una plaquita antes de que venga aquí el Jace. Mi Kiana no sé si hay que hacer el dragón, pero... Yo le vería bastante gratis, eh. Buena plaquita. A ver, no le matamos ahora la segunda vez, pero... Una plaquita de 175 de oro es más que media kill, así que... Si pillamos ya dos placas, vamos. Nos vamos a coronar por completo. Tenemos ya ultimate, así que... Somos nivel 6 contra nivel 4. Va a subir brevemente aquí al 5. Ahí estamos, bien. Voy a intentar ver si me quieres saltar, tú. Yo creo que la elección de llevar barrera ha sido lo mejor, sin ninguna duda. Y a ver aquí el compi. Cuidado, crack. Si te lo comes, perfecto. Lo bueno es que la E tiene tanto rango, que es bastante inevitable. O sea, fijaros el rango que tiene la E. Como que... Da igual de dónde te posiciones. Si lo tiras más o menos a predict, le vas a impactar siempre, ¿no? Así que, bueno. Voy a intentar ver si lo puedo matar aquí con la ultimate. Pero necesitamos aquí bajarle un pelín más la vida para asegurarme la kill. Así que, seguramente cuando vamos a pushearle aquí bajo torre y él va a farmear esto, seguramente me voy a tirar con todo. A ver si se quiere farmear los casters. Que también te digo, si no quiere exponderse demasiado, va a perder muchísimo farmeo. O sea que el compi tiene que vigilar aquí un pelín. Bien, con esta vida, si le aplicamos la ultimate, debería de morir aquí de gratis, ¿eh? Vale, a ver. Ok. O le he intulado a tiempo de flashear, ¿en serio? Qué raro. Bueno. Flash fuera, que no está mal. Vamos a ver si encima lo puedo matar aquí bajo la torre. A ver, es que está jugándome atrás, ¿eh? O sea que... No sé yo si me vale la pena, pero bueno. Flash fuera, no está mal. Encima le sacamos más de 20 minions de farmeo, así que... Está perdiendo muchísimo el compi, pero... Sobrevive todavía. O sea que me sorprende. Vamos a intentar vaciar nosotros también, que tenemos muchísimo oro, ¿eh? O sea, si me como aquí un ganquito del... Bueno, bueno, tú. Bueno, chaval. El que me faltaba, la verdad. ¡Buah! No sé por qué he flasheado, la verdad. ¡Jolín, tú! Quiero hacer la fior aquí. Me ha puesto extenuar. O sea, he flasheado justo cuando he puesto el extenuar. El almendro este de cartos, pero bueno, está bien. Que hayan perdido aquí los tres bastante tiempo. Que de hecho, ¿se ha llevado asistencia? No sé si se ha llevado asistencia. Sí, me ha dado algo. Ok. Está bien. Vamos a pillar... No sé si pillarme botas, ¿eh? Mira que tenemos aquí el oro, casi justo, así que vamos a pillarlo. Está muy bien, de todas formas. Vamos 1-1. Pero lo que ha perdido aquí la fiora, vamos... Es que le mete una paliza al Gnar, que le da tiempo de hacer lo que quiere, tú. Y mi jungla, no entiendo cómo, sigue siendo nivel 5, a pesar de que va con 1-0 y el otro ha muerto. O sea, es bastante increíble esto. A ver si espabila un poquito también la Kiana. Vamos a intentar aquí ver si se puede matarle de vuelta aquí al Jace. Creo que ahora mismo con el AP que tenemos extra va a ser bastante complicado que nos pueda dodgear aquí alguna flechita que otra. Y si no, sacamos otra placa, ¿eh? O sea, yo tampoco me voy a quejar mucho. Aquí el Jace no sé si va a buscar el all-in o no, pero seguramente me van a... Me van a querer pushear de nuevo, ¿eh? O sea, a gankear me refiero. Seguramente me van a gankear de nuevo, pero veo que si la fiora está ahí, yo creo que el Karthus únicamente con el Jace no me podrán matar, sinceramente. Así que vamos a seguir aquí nosotros. Lo bueno es que cuando compras AP también te crece el daño del autoataque por la pasiva de la OEDOL y tal. O sea que va a estar bastante divertido esto, ¿eh? Bastante, bastante divertido. Muy bien, otra plaquita para casita. Perfecto. Vamos a intentar pushearle todo el rato porque estamos bastante a gusto. No sé qué está peñando la Kiana, si el dragón está de gratis tú. O sea, amigo, empiézalo ya, por favor. Estás metiendo bastante tardes los Drakes, ¿eh? Vamos a ver si el amigo este falla algo. Ahí estamos, bien. Muy buena, crack. Ok, perfecto. Ok, vas por el otro lado. Lo obvio. Lo obvio que sería esto, ¿no? Bien. Uf, creo que voy a morir, ¿eh? ¿Por el Ignite? Sí. Bueno, iba a morir por el otro. Está bien porque alma ha gastado la ultimate. Así que bueno. El Ignite me ha quitado mucho, ¿eh? ¿Qué nivel tiene? Tiene el mismo nivel que yo. Pensaba que le sacaba ya nivel, pero qué pena. Está bien. Vamos a pillar esto. Tengo muy cerca aquí la... O sea, al diente de Nashor me refiero. Me vendería incluso esto, ¿eh? Sinceramente. Creo que voy a hacer esto. Sí, sí, sí. Vamos a hacer aquí el diente de Nashor porque lo que nos va a otorgar aquí el diente de Nashor es que... Fijaros, 42 de daño AP extra con los autoataques. Y encima, gracias a la pasiva de por sí del Varus, vamos a aplicar un montón de daño AP por extra. O sea que... Con lluvia de cuchillas siempre nos aseguramos 3. Y si encima le petas la Q instantáneamente, no hace falta ni cargarla. Metes un montón de daño. O sea que... 30 segundos tenemos también la ulti. Me ha engañado muy bien. Yo pensaba que iba a ir por el río y al final ha ido por arriba el Jace. Así que bueno, se lo ha jugado también porque llegamos a meterle aquí la ultimate y habría muerto muchísimo antes sin ni siquiera perder vida nosotros. Pero no está mal tradear uno por uno teniendo en cuenta que le sacamos altas placas. Dos placas y un poquito de farmeo. Un poquito más de farmeo de lo normal. Así que... Ok, grande amigo. Perfecto. No sé qué esperas aquí pero que sepas que esto te lo vas a comer con patatas, ¿eh? Ok. Grande almendro. Grande almendro. Muy buena pelea. La verdad, si quieres suicidarte, casi me mata también, ¿eh? O sea, llega a tener Ignite de vuelta. También es cierto que si nosotros tenemos la barrera, casi es inevitable. Voy a maquiar porque nunca se sabe el Kartos cuando tiene la ultimate. En este sentido sí que lo sabía porque la he gastado hace poco pero... No me quiero quedar demasiado tiempo aquí con bajo de vida, ¿no? Vamos a buscar aquí el Crea Grietas que con esto también nos vamos a curar bastante por la Omnisucción y tal. Encima vamos a meter daño verdadero entre la W y el daño verdadero del Crea Grietas. Se vuelve un campeón bastante asqueroso el Jhin, ¿eh? O sea, el Jhin digo, el Varus. El Jhin, bueno, va 1-0. Está ahí, ahí. Hay pocas kills en la partida, ¿eh? Me sorprende realmente. O sea, quitando el gankito que nos ha metido antes, la Fiora con el otro, con el Kartos, me sorprende que hay tan poco movimiento, ¿no? Perdió el cañón este. Perdió de gratis, ¿eh? O sea, no sé. Tengo aquí Crack. Uy, está jugando al límite, ¿eh? Está jugando al límite, pero bueno. Vamos a intentar aquí... Yo creo que ahora mismo con el daño que tenemos, encima el cristal de Rubi, que me lo he comprado básicamente, chicos, para hacer un peli más de vida y tal. O sea, no me quiero exponer a morir por un combo y tal. De gratis. Creo que está muy bien. Voy a intentar pelearme en 10 segundos, que tenemos aquí la barrera. Arriba, al parecer, lo pasa mal el colequita, ¿eh? Cuidado aquí, Crack. Perfecto. Te comes esto también. Muy bien, Crack. Buena almendro. A ver. Parece tontería, pero es que con la vida que le hemos quitado. Yo creo que está a dos cuartos de vida o así, ¿no? Fijaros que se está dando la vuelta porque no sabe qué hacer, ¿eh? Quería venir por aquí al final. Le ha dicho... No, mejor me doy la vuelta. Ahí estamos. Cuidado aquí con la bola. O no lo va a utilizar. Aquí está el cartus. Ok. Pero el cartus con esa vida. Tiene que vigilar, ¿eh? O sea, el cartus con esa vida me puede hacer a los dos, seguramente. Seguramente nos podemos hacer a los dos, así que... Yo me voy a quedar tranquilamente aquí. Yo no entiendo tampoco dónde está gankeando la Kiana. Un poco raro. Porque realmente si no está en la mid lane y la top lane está perdiendo, ¿dónde está realmente? Voy a intentar ver si en ocho segundos aquí podemos clavarle la ulti. Que también te digo, ¿eh? O sea, el almendro este va a perder todas las placas y se va a quedar ahí, ¿eh? Ahí estamos. Otra plaquita más. Voy a intentar ir a por la otra. Muy bien, muy bien. Almendro, perfecto. Oye, qué pesado con esto, ¿eh? No le clavo la ultimate porque, mira, es un pesado, pero al final creo que puedo sobrevivir, ¿no? Dime que me curo con el... Jolín, no tenía niños para farmear, tú, con la espada de Dora. Me quería curar un poco. Es increíble. Mataba a los niños de un auto-pack. ¿Pero esto qué es? Qué desgracia absoluta, tú. Voy a pillarme esto por la omnisucción. Quizá, no lo sé. Puede que sí. Puede que sí, puede que no. Aunque las botas también me cundiría bastante. Nada, vamos a ir full agro, chicos. Vamos a ir full agro. Es lo que me gusta más, sinceramente. Me sorprende que la Kiana nos saque más ventaja, tú. No sé qué está haciendo. Siempre está por detrás de nivel con el otro. O sea que... Tiene que sacar algún heraldo o algo. O sea, estamos todo el rato pushando al Jace bajo la torre. Me sorprende que no sea aquí los dragones en cooldown y encima el heraldo, ¿sabéis? Pero bueno. Vamos a ver aquí si, por ejemplo, el Jace aquí con el Eclipse me puede hacer más daño. Espero que no, la verdad. Pensad que también el Crea Grietas te va dando 300 de vida, si no me equivoco. O sea que... Entre el Crea Grietas y luego vamos a buscar también el Llama Sombría. Vamos a ganar muchísima vida. A ver aquí el gankito, amigo. Vamos, por favor. Ahí estamos. Muy buena. Muy buena, crack. Perfecto. Qué grande que eres. Buen flash del Jace. Lo estaba spameando, pero vamos. A más no poder, ¿eh? Necesito ayuda aquí, si es posible. Yo iría aquí 100%. ¿Tiene heraldo? Ah, vale. Que lo tiene el... Si lo tiene. Vamos a pushear esto rápido. Aunque bueno, con la vida que tiene aquí la torreta... Ahí estamos. Primera de la partida. Voy a intentar ver si puede estamparse este varón. Este varón, digo. El heraldo este. No tengo ultimate aquí para la fiora, ¿eh? Porque si lo tuviese... Encima ve con este guardo. Qué pena. Pero bueno. Me importa bien poco, sinceramente. Porque el Drake lo vamos a hacer nosotros. Y si encima vais a chequear esto... Le puedo hacer un poquito de daño aquí, ¿eh? Sinceramente. Ven aquí, hombre. Ven aquí, hombre. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien, crack. Perfecto. Está salientizado. No te va a tirar la ultimate, pero... Si quiere tirar la ulti, las... Buah, la series no la tiene, tú. Polín. Pensaba que sí, pero no. ¿Qué pasa aquí, tú? ¿Por qué no le quiere meter nada? Ok, ¿este va a morir? Sí. No sé por qué gasta la ulti al kill, Kartus. ¿Simplemente para hacer daño? Ah, no. Que mato al Kartus. O sea, al Narto. La fiora sigue... Sigue buscándonos tú. Es increíble. Vámonos. Vámonos con la vida que tenemos. Encima tenemos aquí el ítem acabado, ¿eh? Un poco raro. ¿Ha muerto con ulti? Yo pensaba que la... Que la Kiana le estaba dando todo. Todo el combo al Kartus y al final... Le ha metido una cuya, está. Ha muerto incluso con la ulti, pero bueno. Vamos a... Vamos a intentar a ver cómo... Cómo carleamos esto, ¿eh? Creo que estamos muy bien. Pero fijaros el Kartus. Nos saca incluso farmeo. Arriba la fior le está sacando muchísima ventaja también. Va a ser complicado. Encima yo no puedo gankear arriba porque voy a perder la torre. Así que... Este... Este amigo necesita gankear más arriba. O sea, está haciendo unos movimientos raros. Aquí me da un poco igual... Que me saque vida, me refiero con... Con la bola. Porque realmente al tener aquí, por ejemplo, el Crea Grietas... Me voy a asegurar de que nos vamos a curar un montón. Encima te curas bastante en función del daño que haces con los hechizos. Así que... Si tú metes aquí una buena torta con la flecha... Sabes que te vas a curar 200 o 300 de vida. Así que... Voy a intentar ver si la puedo ayudar aquí. Estoy yendo, amigo. Pero... Estoy yendo por el mal camino, al parecer. No hay planta por aquí. Qué raro. Por arete, eh. Vamos a ver si podemos pushear también la top lane. Le voy a pinguear aquí que la pusheé a tope. Porque voy a intentar pushear una oleada más en la mid lane. Y me voy a ir arriba. Si veo la fiora, nos vamos a ir arriba nosotros. Quiero ayudarle también un poco, pero... No quiero perder tampoco la torre del mello. Porque creo que es bastante importante. Sobre todo por el macro del game. Así que... Si se estampa aquí la oleada está bien. Pero me hubiese gustado que llegase aquí la oleada del enemigo, ¿no? Buena torreta aquí abajo. Perfecto. Me acaba de ver a alguien por aquí también. Pero me da un poco igual que me vea. Sinceramente. Vamos a intentar darle buena mandanga aquí al amigo este. Si no, le vamos a dar la torre. Así que... Dale la torre, amigo. No pasa nada. Si no, podemos darle a ella. Porque quiere... Quiere mandangón. Yo se le voy a dar a ella. No pasa nada. Ok. Me acaba de estonear a mí mismo. Perfecto. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Pero aquí qué hacemos? Es la gran pregunta, chicos. ¿Cómo esquivo yo esto? Holy Intu. Holy Intu. ¡Qué rabia! Creo que podríamos haber matado más. Más gente. Pero no sabía a quién... No sabía a quién focusear primero, creo. He visto que Alcarthus era más blandito del normal. Me he centrado al principio de la pelea al Jace. Pero bueno, está bien. Porque la Fiora es lo que más me interesaba que morir. Y al final ha muerto. Así que no pasa nada. Nos llevamos también una recompensa de 150 de oro. No está tan mal realmente. Y aquí creo que vamos a buscar... One. Si tengo aquí, creo yo, para un Rabadon. Vamos a hacerlo directamente. Antes te la llamas sombría. Incluso que las botas. O sea, 60 de AP más. Se va a notar bastante. Pensad que también la Ultimate, chicos. Si puede rebotar aquí la serviente, ¿vale? Vamos a hacer aquí, fijaros. 550 de daño extra por cada tick de la Ultimate. Por cada rebote, me refiero. Así que estaría muy divertido aquí que me llevas el... El buffo este. A ver si lo farmeé allá de allá, por favor. Tiene que estar por aquí también la Fiora, si no me equivoco. ¿Lo he visto por aquí? Ahí estamos. Venga, hombre. No creo que la he dado, ¿no? ¿Podéis pegar, por favor? Gracias. Ok. Muy buen amigo. Muy buen amigo. Joder, me has ralentizado tú con la W. Qué pena. La zona está por aquí, pero... Cuidado abajo, ¿eh? Cuidado abajo porque creo que puede morir la Siver de gratis. Se nota que no tengo las botas acabadas, ¿eh? Me muevo un poco como si fuese una tortuga, la verdad. O sea que... Vamos a intentar ver si me la puedo acabar también las botas de hechicero. Y así ganamos un pelín más de penetración, sobre todo. Porque si no me voy a hacer las... Las botas y tampoco la llamo sombría. Vamos a tener aquí cero penetración, así que... No me hace mucha gracia, la verdad. Vamos a fungear esto por aquí también. ¿Qué hay alguien? Parece que no. El J se va a baquear, así que... Puede ser una buena opción aquí gankear abajo. Si encima limpian la visión, sería lo ideal. Oh, van los debajo. Uno, dos. Tampoco es tanto. Ok. Esto sí que me molesta. Está linda, la verdad. El almendro este, ¿qué hace? ¿Cierto? ¿Y este que busca? Amigo, ¿qué buscas? Venga, voy a morir. Oh. Qué grande. Qué grande la sonita, tú. Qué grande la sonita. ¿Cómo me has curado, tú? Muy bien, vámonos. Perfecto. Una doble que nos marcamos. Con la vida que tenemos aquí, debería de hacerse ya el dragón. No sé por qué están quietos, tú. Yo voy a baquear porque necesitamos aquí comprar, pero... Creo que podemos... Podemos empezar ya el Drake, ¿no? Uf, qué mala ulti de la Kiana. Cuidado el estenuar, eh. Solamente pido esto, por favor. Si podemos hacerlo. Al final voy a ir yo solo, eh. O sea, son cuatro vivos aquí de mi equipo y se van para matar bajo torre. Es increíble. A ver si podemos... Si podemos farmear el Drake ya. Nivel 11, nivel 13. Y yo no sé qué hace la Kiana, te lo digo en serio. Para estar tan bajo de nivel. O sea, toda la partida está bajo de nivel. Creo que está farmeando muy poco, ¿no? 128 a 176. Es que es mucha diferencia. Lo bueno aquí es que, ya os digo... 15 de velocidad de habilidades. Se nota bastante, eh. Cuando... Cuando queréis una shotear. Y aquí, por ejemplo, se va a notar porque... El amigo este va a morir de gratis, eh. Si no me equivoco. Ahí estamos. Y eso que tiene limpiar, eh. Ni me había fijado que tenía limpiar. Pero bueno, ha muerto de gratis. Así que... Me alegro. Supongo que se ha peado limpiar para la ultimate de la zona, ¿no? Buena elección, pero... Has muerto igual, amigo. Así que da un poco igual. Voy a ver si puedo matar a la otra. Creo que aquí la Kiana va a morir si no juega con la hierba. O sea, tienes que jugar sí o sí con la hierba, amigo. Pero... Buah, está jugando con la tierra. Este... Este compañero... Cuidado, eh. Flash fuera. Flash del NAR también fuera. Qué grandes... Qué grandes los de mi equipo, tú. Nada, al final me voy a quedar farmeando esto porque... Parece que no le vamos a llegar nunca. Voy a intentar farmear esto. Quiero pushar un poquito más la oleada. Y el NAR se va hasta su casa, tú. Venga, hasta luego. Creo que va a morir de gratis. Ha fallado todo, pero ¿qué les pasa? Cuidado aquí la ultimate, eh. Cuidado aquí la ulti si le clavo bien. No, no le clavo a nadie. Ok. Tu amigo sí que te... Tú sí que te vas a morir, eh. Polín otro Flash fuera, tú. Qué pesadilla, la verdad, la peña. Me da un poco igual porque sabemos si... Si nos podemos curar aquí, fijaros. 234 de daño extra que hacemos con... Con solamente los autotrages, eh. Es bastante increíble, la verdad. Ok. Muy buena crack. Muy buena crack. Perfecto. ¿Tú qué haces? Me ha quitado más la torre, ¿no? Sí. Me ha quitado más la torre. Qué pesadilla, la verdad. Qué pesadilla, la verdad. Pero bueno, está bien. Me gusta aquí tradear bajo la torre porque... Quiero acabar aquí cuanto antes el rabadón. Y realmente que se lleva aquí la kill del Jace, que ya está bastante mal. Así que me importa bien poco, sinceramente. 11 kills que llevamos. Cero asistencias, eh. Para que veáis luego. O sea, todas las kills, casi todas son solo kills, la verdad. Con la ultimate y tal. O sea que... Fijaros que la ulti ya solamente aplicarla son... De hecho, ¿cuántos escalados son? 100% de escalado. Qué locura. Es como Asha realmente. Ah, no. Que la Asha la han buffado. La Asha apenas la han buffado a 120. Imaginaros aquí tener un 120% también con el Varus. Ojalá lo buffen tú. Si lo iban a buffar al Varus. A ese porcentaje, ¿no? A 120. Creo que este jugaría mil veces más en competitivo incluso. O incluso en la botlane. Más el Varus AP que el Attack Speed, la verdad. Así que bueno. Quiero llevarme también el buffo este. Porque veo que las civis no tienen tantas ganas de pillarlo. Al parecer. Así que a ver si me da tiempo. Que no sé cuánto dura esto. Creo que son un minuto. 600 segundos o así, ¿no? Creo. Lo importante es que lo hemos pillado. Así que vamos a ver aquí cuánto me falta para el Rabadon. 1100 de oro. A ver si lo podemos farmear lo más rápido posible. Me gustaría aquí que en la siguiente pelea para el dragón o lo que sea. En dos minutos. Sea con el Rabadon acabado, la verdad. Muere el Nars. Eso no me gusta, la verdad. A ver si no muere todo mi equipo. Creo que no pido demasiado, ¿no? En esta vida. El Jace me estaba bajando. Pero claro está que... Si viene el Jace, tiene que venir también el Kartus, te diría yo, ¿no? Ok, grande amigo. Perfecto. Qué bueno eres. Qué bueno que eres. Te habíamos leído que flipas, Almendro. Te habíamos leído que flipas. Y eso es que no he cargado la Q a tope. Porque pensaba que lo habríamos matado ya. Creo que voy a tirar la torreta esta porque veo que están todos los enemigos en la midlane quitando el Kartus. Que el Kartus está AFK farming, entiendo yo. Vamos a intentar aquí vaquear a por Rabadon. Tiene que ganar esto mi equipo. Son uno más al final. Eso es. Qué grandes. Perfecto. Vámonos. Buen game. Yo ahora mismo te firmaría el 99% que hemos ganado, sinceramente. Y eso es que no hay tanta ventaja de kills, ¿eh? 21 a 16 y de 21 kills tenemos nosotros 12. O sea que más de la mitad de las kills las tenemos nosotros. Eso pinta una buena partida, sinceramente. 2-8 que va al NAR. Lo bueno es que la bole más o menos va bien, ¿eh? Pero la diferencia que hay entre el tope y el jungla nuestro con el suyo deja un poco que desear, la verdad. Pugsear esto a tope. ¿Se van a llevar aquí el heraldo? O sea, el heraldo del inhibidor, ¿o no? Ni de coñas, la verdad. El Drake sale en nada, ¿eh, chicos? Pero si pugseamos aquí y podemos matar algún enemigo, nos podemos llevar directamente el varón y dejar de lado el dragón, creo. Bueno, aunque me haría mucha gracia aquí tener el alma de fuego, la verdad. O sea, no cada día te puedes llevar un alma de fuego en alguna partida cuando juegas Barros AP, la verdad. Estaba buscando a mí la Fiora. Creo que la Fiora no entiende que le vamos a ganar incluso uno contra uno ahora, ¿eh? O sea que ni siquiera me hace falta la ultimate, creo yo. Destacamos tres niveles, Carlos. O sea que si quiere intentarlo, que lo intente, amigo. Pero además tenía cero resistencia mágica. Únicamente tenía armadura. O sea que... Por eso ni siquiera lo está intentando. Quizá me tenía que haber hecho el Llamo Sombría, pero bueno. Estoy yendo por el bastón, que no está tan mal, realmente. Porque si realmente no tiene resistencia mágica el enemigo, es como aplicar daño verdadero. Y juntamos aquí el bastón con el Crea Grietas, que hace lo mismo. Y la W también revienta así de aquí, ¿eh? Puede estar bastante divertido esto. Vamos a intentar pushear aquí todos en la midlane. Voy a dejarle aquí, pero amigo, mata al otro. ¿Qué haces? Es un soporte. Deberías de matarlo de fácil. O sea, se estaba yendo, tú. Es increíble. Vamos a ver si le puedo clavar la ultimate a una persona. Porque no me gusta tenerla mucho tiempo en cooldown. Creo que se puede matar fácilmente a una persona. Dios, mato con dos autoataques, tú. A un niño. No hay nadie por aquí, ¿en serio? Es que la Kiana tú no ha matado ni al Thresh, tú. Esto es increíble, la verdad. ¿Me falta alguien por matar? Tenemos la 5, ¿no? Sí. Es que creo que llevamos el cazador definitivo acabado desde hace un montón de tiempo. Me gustaría que un guardián, la verdad, para tirar la ultimate. Bueno, me lo pone ahí, pero... No sé si va a colar mucho, ¿eh? Ahí estamos bien. Ojalá fechequee a alguien, ¿eh? Ojalá fechequee a alguien por aquí. Ojalá fechequee a alguien por aquí, pero... Creo que voy a morir aquí, ¿eh? No lo sé, la verdad. A ver, amigo. Ok, hasta luego. Dios, casi lo matamos con la ultimate, ¿eh? O sea, casi lo matamos con el daño de la ultimate tan solo. Es que ya quitamos 1024 con la ulti. Quitando aquí el daño extra que hacemos por el daño verdadero y tal. Del crea grietas y tal, pero... Guau. Cuánto... Cuánto daño hace la ulti, la verdad. Voy a ir a por el bastón. Y creo que voy a seguir pusheando la ball lane, ¿eh? Me da la sensación de que si no queremos aquí sacar drakes y tal... Creo que incluso... Podríamos pushear un 3 para 1, ¿eh? Sinceramente. Voy a hacerme el... El buffo este. Tiene que vigilar aquí mi equipo. Vamos a hacer aquí el buffo. Me alegra que la partida se alarga un poquito, la verdad. Quiero ver aquí una... Una partida con el... Con el barro full items. Qué buena flecha, ¿eh? Espero que no se haya dado a ninguno de vosotros, ¿eh? Que os he dejado ciegos, creo. Vamos a intentar aquí pushear esto. Me gustaría que me esperase aquí la mid lane. A intentar pushear rápida esta línea. Y así podemos mantener dos líneas pusheadas arriba. Porque si se pushean demasiado... La oleada aquí del medio. Digamos que no me va a dar tiempo aquí a... A seguir yo en la ball lane. Y van a morir de gratis. Y luego me van a bajar a mí los... Los enemigos. ¿Por aquí hay alguien? No. Ok. A lo mejor debería de utilizar más los ejercicios para pushear. Pero es que tampoco quita tanto si no tenéis pasivas. Pensad que... La... La Q y tal... Hace daño... Hace daño físico. O sea que... Si no tenemos aquí marcas... Amigos, por favor. ¿Podéis pushear las oleadas? ¿O qué hacéis? ¿Cómo está esta oleada en la torre? No entiendo. Sois tres... O sea, sois tres... Campeones aquí que... O sea, perdió una oleada, tú. Oh, ¿te imaginas que le doy, tío? ¿Te imaginas que le doy, la verdad? Siempre que vea la Fiora arriba... Me da un poco igual que me vaya a buscar, sinceramente. O sea que... Aquí el Jace, por ejemplo... Aunque yo no tenga la ultimate... Sabe que va a morir de gratis. O sea que... Si no... Si no tiene cuidado... Amigo... No me hagas esto. Porque la reventada que te meto es monumental, la verdad. Creo que nunca nos vamos a perder contra Jace, ¿eh? Y eso que no le clavamos la ultimate... Porque estoy forzando yo a matarle... Al ver que no quiere sacar absolutamente nada. 600 por daño que hacemos, ¿eh? Qué locura, la verdad. ¿Podré matarle yo, quizá, a este? Ok. Ok. Podríamos incluso acabar el game, creo yo. Pese a que son tres muertos... No sé si el Jhin aquí con la fierra puede acabar. O sea, puede... Resistirse, digamos. Pero... Vamos a ver aquí qué hacemos. Bueno, uno fuera. ¿Tiene ulti la Kiana? No. No tiene ultimate, pero... Cuidado, cracks. ¿Qué? Dios. Otra ulti fallada, tú. Bien. Aquí sí que va a morir. Grande, amigos. GG. Buena mardía. 15 kills que acabamos. Quiero dar aquí un poquito el daño. Y pone Jungle Gap. Pero... Pero será más monazo. 29k de daño que logramos aquí hacer con el Varus. Ya no solamente el máximo del equipo, sino de la partida. Bastante guay, la verdad. La runa es buena. Aquí tenemos el sabor a sangre. Que nos va a curar bastante en la fase de líneas. Y junto con el Crea Grietas aquí te vas a curar bastante. Así que no te va a hacer falta ni siquiera tener más robo de vida y tal. Hemos acabado con 15 kills. Nada mal. Espero que os haya gustado, chicos, la partida. Si es así, dale un buen like, por favor. Suscribirse si todavía no lo estáis. Ponedme en los comentarios alguna build divertida para probar con algún campeón. Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo.